Dime la cuenta, por favor, y al caminero, que la prende hasta aquí en la caminera. Tengo las noches sin dormir y ya no quiero seguir atuando y a acabar con mi tristeza. Entre canciones y lindos de cigarros estoy quedando sin dolor y sin fortuna. Nada consigo con pasar y me da llorando, mientras la ingratera de mi amor se está currando. Ya estuvo bien, hay que ser hombre y aguantarse y sacudirse de una vez esos recuerdos. Ya estuvo bien, de ese cariño hay que olvidarse, que traiga el diablo la que nunca me ha querido. Ya estuvo bien, dame mi cuenta, cantinero, y de una vez me darás también la caminera. De aquí para real, nunca algo más, yo te lo juro, que esa mujer no se merece que la quiera. Ya estuvo bien, hay que ser hombre y aguantarse y sacudirse de una vez esos recuerdos. Ya estuvo bien, ya estuvo bien, de ese cariño hay que olvidarse de él, que vaya el diablo la que nunca me ha querido. Ya estuvo bien, nunca algo más, yo te lo juro, que esa mujer no se merece que la quiera.